¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Señorita, pero no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me parece bien, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Mujhko bajo me tu ngheiro ¿Quién eres tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!